Hay parejas que a pesar de pasar por todo esto que tú pasaste y de llegar a una relajación, no consiguen concebir ellos de manera natural ni científica y muchos de ellos adoptan. ¿Tú has tenido pacientes con este tipo de características? Casi siempre cuando empiezo la sesión de presentación con mis pacientes, lo primero que trabajamos es de dónde viene tu deseo de maternaje. Como primero conectar de dónde viene mi deseo, desde un espacio muy auténtico. Si mi deseo viene desde un lugar de es mío y no importa de dónde, yo quiero crear un hijo. Si viene desde un estado donde quiero ver mis genes en otro. Entonces ese es como el fundamento donde en el caso en el que no suceda, cuando decides llegar a la adopción, sabes que tu lugar en el mundo ya era ahí. O sea, yo ni quería maternar y el paciente cuando quiere de verdad cumplir esta función de maternaje, son hijos que vienen del corazón y no del útero.